Hoy en What The Fact Show tenemos a chicas tratando de seducirte Unas personas muy estúpidas Sos un pelotudo, sos un pelotudo Y una borracha fuera de control Pero este video llega gracias a una chica preparada para todo Ahora vamos a hablar de la mierda ¿Qué tal Youtube? ¿Cómo están? Otro domingo, otro domingo de What The Fact Show ¿Y qué crees? Tu hermana me sigue enviando videos al inbox de Instagram Sigue tratando de seducirme Pero sí que está bien riquití Pero igual todos sabemos que mandar packs por la internet es una muy, pero muy mala idea Así que vamos a ver qué hace tu hermana el día de hoy ¿The fuck? Pasó de ser super sexy a ser tremendo ¡Epetreo! ¡Mire esa cara! Seguro muchas chicas se sienten identificadas No se mientan chicas Siempre que tratan de hacer algo más o menos seductor Se vuelven automáticamente torpes Es como la ley de la vida diciéndote Deja de intentar de ser algo que no eres Es una buena lección Como todas las Instagramers que quieren aparentar algo Y no, no estoy hablando de su estilo de vida Estoy hablando de una Instagramer que quiere ser una araña What the fucking fuck? Quémela y tirenla arriba antes que se reproduzca y los coma a todos Parece una criatura del demonio ¿De dónde la sacó Dross? Mira, no sé qué tipo de foto estás queriendo hacer para tu Instagram Pero claramente estás atracada en la escalera Deja de sufrir y asustarnos a todos Pero bueno, por lo menos es mejor que cualquier típica foto de Instagram Como esta Eso es para Instagram o para Pornhub ¿Y por qué no le dice a alguien que le tome una foto en vez de sacarse el selfie stick? Nuestra juventud está condenada al infierno Miren, una chica queriendo hacer TikTok What the fuck? ¿Se murió? Parece que cae un agujero negro Mira cómo se la come la tierra Eso pasa por utilizar la técnica secreta de Danilo Palomino ¿Qué pasa el día de hoy? Todo el mundo está torpe Hasta tu tío raro que quiere hacer ejercicio Sos un pelotudo Pero qué pelotudo Todavía ni se cae a la piscina y ya lo están puteando Sos un pelotudo Este es el típico esposo que lo maltratan No dejes que tu esposa te trate así Tienes que pedir respeto El bullying interfamiliar es muy negativo Puedes traumar a alguien de por vida como este hermano a su hermana Cada vez que escucha una arcada se le sale el gatiño Esa debe ser la forma más cruel de molestar a tu hermana Seguro algún día va a terminar como esta O esta Por eso te digo no al bullying interfamiliar Es solo un consejo Bueno chicos este es el video más visto de toda la semana Y oh sorpresa es de tu hermana y está borracha Y es un video muy confuso porque es un video raro y excitante No sé Solo mira Por favor Si son 8 segundos constantes Sopla y colaboren Ah bueno Bueno No no sopla Sopla Diablo señorita Eso no es una botella para que sigas chupando Todavía el seguridad le dice que así no es Y la chica sigue dando su máximo esfuerzo No no sopla Sopla No sé si quería evadir el alcoholímetro o estaba pensando en su ex Y que carajo está haciendo aquí Eso no es un chupetín Y la tienen que corregir porque estaba chupando más de la cuenta Por favor Si son 8 segundos constantes Sopla y colaboren Ah bueno Por favor señorita respétate Si tienes que aprender algo de este video es que Uno Está muy mal manejar en estado de ebriedad Y dos Te ves muy ridícula cuando haces el alcoholímetro Porque todos sabemos que pensaste que era un ganso ¿Qué? No me juzgues Tú también lo pensaste Al igual que la pregunta de la semana que la puedes contestar en los comentarios de este video No te olvides que saque un nuevo video de este viernes Reaccionando a la nueva canción de Faraón 2 Shady Vayan a verlo en el link en la descripción Y también estoy en cambio haciendo videos exclusivos solo para ti Así que dígame moxitos ¿Qué te dice tu mamá? ¡Suscríbete al canal si te gustó este video para ver muchos más y dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta! Y nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes Ahora lo sabes Yeah Bitch Chau Chau Chau